Hoy estamos en otro vídeo de Clash Mini y me estáis jugando un equipo últimamente en el ladder que no entiendo de dónde ha salido pero me está gustando mucho es un equipo que controla mucho el campo y que mete muchísima presión y es con la Condesa, por fin vuelve algo que no sea el Triton o el Grand Warden con Pay2Win o cualquier cosa, me gusta mucho la Condesa y muchos de ellos podréis acceder a ella y os traigo este equipito bastante completo que contiene muchísimo daño, muchísimo control y ahora veréis cómo de bien funciona ¿Cuál es nuestra clave? Llevamos 4 pícaros, 2 marinos para activar más energía desde el principio y 2 contendientes ¡Vamos con las partiditas! Salimos contra The End, un Grand Warden bastante traviesote así que vamos a salir con lo que a mí me gusta decir combinación del principio que es la cazadora de... Madre mía, el rival empieza con elixir pero bueno, empezamos con maestro de trampas delante y con la cazadora desde atrás metiendo muchísima presión y muchísimo daño esta primera ronda deberíamos poder llevárnosla bastante facilita gracias al daño de nuestra amiga cazadora y fijaros, acaba de ocurrir una fulminación cazadora más Condesa, no tiene ningún sentido siendo claro y siendo sincero lo bueno y lo que me agrada mucho de este equipo es que llevamos señuelo tiburón llevamos aprendiz de monje que eso nos permite controlar lo que va a hacer el rival que seguramente está jugando maguitos entonces esto no lo vamos a guardar de momento vamos a meter esta mejorita y vamos a darle drenaje a la señora cazadora que puede ser también muy clave ya sale el rival con su... es decir, no ha esperado ni un segundo ha dicho ya voy a por todas voy a por ti, esta primera ronda es casi imposible que la ganemos por el daño que mete la centinela infernal pero ya sabemos muchas cosas que tiene el rival colocada solo puede mover una que va a ser su gran centinela entre el mago de hielo y el mago eléctrico entonces vamos a meter aquí presión con nuestro amigo señuelo de tiburón vamos a meter esto por aquí vamos a intentar sacar un espadachín que yo creo que va a ser clave voy a colocar esto aquí ahora veréis por qué para que la gran centinela empiece a golpearle sobre el objetivo más cercano eso es correcto y creo que con esto así debería haber suficiente si no sale oh, esto está muy rico no me dio tiempo tío siempre me pasa lo mismo siempre me pasa lo mismo bueno el karma es decir, si perdemos esta ronda ha sido mi culpa las cosas como son el espadachín que no ha dado tiempo a activar su habilidad el señuelo de tiburón que la activa a una velocidad que me ha dado miedo el drenaje y perdemos esta segunda ronda por mi error que lo sepáis mi error ha sido catastrofal y imperdonable bien en este caso hemos visto un par de problemas que aún ocurren oh, el karma me ha perdonado me ha perdonado el karma vamos a meter más 5 de energía para que salga directo y voy a meter el aprendiz de monje aquí para que no se pueda activar ninguna habilidad del maguito eléctrico y por supuestísimo y ahora veréis le voy a aumentar la primera al maestro de trampas ¿por qué? porque no quiero porque no quiero que que muera al micro instante entonces pum nos llevamos habilidad ahora sí que sí metemos bastante daño deberíamos poder contra el rival ahora ya en este turnito cuidadito ahí el drenaje que debería entrar nos curamos cuidadito cuidadito la habilidad uy la curación cómo ha sido de clave tío de verdad lo de la curación 10 de 10 god de god ahora tenemos sólo 6 delixir eso ya sí sí se convierte en un pequeño problema veremos porque el rival ha decidido vender su su apaciguador que yo lo respeto y lo entiendo lo no voy a juzgar pero aquí se nos complica entonces podemos mejorar el silencio del monje yo creo para que pueda bloquear un poquito más al mago eléctrico y buscar a la cazadora que le meta más velocidad por si algo le ocurriera al héroe primera ronda final va a estar muy close lo que acaba de hacer creo que es un error porque nos permite activar la habilidad del señuelo tiburón de golpe eso me ha parecido omega top te lo puedo garantizar la habilidad del espadachín que ha entrado como si no hubiese entrado en la vida fijaros hay la cura que entra de nuevo la cura que es espectacular y nos llevamos esta ronda o no cuidado madre mía que close acaba de estar wow y nos enfrentamos a kkkk un amigo que seguramente no está jugando para nada la versión de caballeros que os traje ayer y no nos ha salido la cazadora o no la he visto así que no hacemos nada el único problema del rival es que tenemos la trampilla ahí lo tiene ha empezado a fuego ha empezado a fuego ha dicho mira entretente con mi caballero a mi me da igual yo voy a por ti y te voy a destruir voy a destruir tus sueños lo que pasa que el rival no sabe que la condesa mete un daño y una presión que es espectacular y con pícaros más madre mía el rival el rival ha salido duro ha salido bastante duro no me lo esperaba así de fuerte entonces vamos a tener que jugar en consecuencia y eso puede ser bueno y puede ser malo entonces de momento voy a jugar esto así para poder acercarnos al rival vamos a meter ya lo de aturdir para que la la luchadora se entretenga un poquito pero de momento no quiero lanzar nada más y a la cazadora la voy a mover aquí sobre todo también a dejarla del centro porque el rival seguramente puede colocar algo ahí a la izquierda le mete bueno le mete mejoras aquí a a todo y a todos me parece totalmente aceptable el rival que se va a poner fuerte os lo puedo asegurar el espadachín que ha hecho una ulti espectacularísima os lo puedo ya os lo puedo prometer y la condesa con ese teletransporte acaba de eliminar la posibilidad de poder matar a nuestra cazadora bien cuál va a ser la clave de la partida yo diría aquí yo creo que va a ser un pequeño mix podemos silenciar al caballero vale esto es muy importante chicos podemos silenciarlo pero creo que no nos renta silenciarlo de momento lo que sí puede que nos rente es jugar al señuelo por aquí y que me salga eso es la curación para mí creo que es importante y de momento nada más porque el rival solo ha jugado a dos minis tiene 10 de elixir y aquí está el principito oscuro bueno el principito oscuro no el príncipe que está está aceptable esta ronda no creo poder llevárnosla por el daño que va a empezar a hacernos su su luchadora real es decir mete un daño que da terror y da miedo entonces aquí tenemos que cambiar nuestra nuestra perspectiva y nuestra jugada de de cómo hacerlo vale entonces vamos por partes yo creo que vamos a humillarlo un poco silenciando por aquí eso para empezar silenciamos eso está muy bien silenciamos un poquito más y me gusta pensar que podemos acercarnos con la con bueno con el señuelo tiburón después con este vamos a darle perforación y vamos a darle el turnito al rival a ver con qué nos sale lo coloca atrás what the flip ha intentado hacer un predict que creo que no le ha salido muy bien siendo sinceros creo que no le ha salido extremadamente bien chicos nos llevamos esta segunda ronda de una manera demasiado sencilla diría yo creo que él ha intentado que el caballero provocara y la unidad de suya se quedara atrás y no ha sido así amigo mío estamos contra un sad boy ira magenta me agrada me agrada este señor vamos a ver si sacando esto no nos ha salido me pongo muy triste me pongo muy triste porque es la tercera partida y no nos sale el combo con cazadora que no pasa nada que lo importante es participar pero participando aún así me duele ¿sabes? porque soy una persona que tiene un corazoncito ¿sabes? te imaginas que nos ganara no es imposible condesa no va a perder contra esto es decir cero chance de derrota yo confío yo confío yo confío he dicho vale tranquilita mira la condesa como está ahí con su paragüita golpeando con esa skin pero pero be careful be careful que ha sido eso un tanto peligroso venga vamos a hacer esto vamos a colocar ya la cazadora y voy a colocar por aquí al espadachín ya tenemos a los cuatro pícaros y cedemos el turno porque no quiero colocar ni al aprendiz ni al señor o tiburón por supuestísimo para poder sorprender al rival el rival que sale con la primera de toda la vida de dios de un classic la verdad esto es un classic lo bueno es que la condesa se teletransporta para el otro lado gasta la ulti donde tiene que gastarla y así nuestro espadachín le dice do you know what is esta super habilidad bien aquí ya tenemos que empezar a pensar que el rival puede tener puede tener el me saldrá si justo eso te iba a decir y le juego la primera porque soy así de especial vamos a colocar esto aquí yo creo y vamos a buscar que esto puede hacer drenaje y esta última habilidad los siete delixir me los guardo a ver si el rival coloca el resto de cosita podría haber mejorado la espadachín quizás no estoy seguro pero lo que si se seguro es que el resto wow perfectísimo ya nos coloca todo es decir ha ido a fuego que me parece de nuevo un buen paso de su parte uy 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 la ulti del espadachín que nos hubiese dado la partida instantánea os lo puedo decir eh bueno el rival que ya ha venido fuerte ha venido strong y ahora tenemos que hacer varias jugadas aquí un poco risquitroskis vale entonces fijaros lo que voy a hacer vamos a sacar por aquí al silencio silencio vamos a silenciar más yo creo que de momento no necesito al señuelo tiburón que va a llegar por aquí necesito que el señuelo tiburón haga esto perfecto eh que más necesito por aquí más silencio yo creo que no vamos a hacer que esto pegue más rápido y nos guardamos nueve de elixir para la última ronda si no conseguimos ganar él por supuesto mejorará no ha mejorado bueno ha mejorado su fantasma real que no sirve para nada el señuelo tiburón que consigue lanzar la habilidad al límite y más allá y el rival que parece que se puede llevar esto de una manera un tanto eficaz vamos a tener que ir con todo tenemos 15 delixir más lo que hemos perdido es decir tenemos que ir con todo todo es literalmente todo vale todo es literalmente todo entonces vamos a silenciar más tiempo vamos a meter impactar aquí te voy a colocar ahí vamos a hacer que silencie a los enemigos cada tres golpes si sirve de algo esto va a pegar más este se va a regenerar vida tu perforación tu esto por aquí ay no debería haber sido el señuelo tiburón debería haber sido el señuelo tiburón no debería haber sido el señuelo tiburón bueno pues a veces se gana a veces se pierde mis amigos míos pero me parece que esta ronda la tenemos casi imposible de ganar lo diría yo haría mi apuesta es mi señora apuesta debido a a todo lo que nos puede hacer en un momentito y bueno esta partida se la lleva el rival a veces se gana a veces se pierde y aquí hay que enseñar todas las partidas pero pero que fuerte que está ir a magenta de golpe que fuerte que está y vamos con la última partidita la number four como se suele decir y un tritón madre mía que ilusión me hacen los tritones por no decir cero joder es que aquí colocar la cazadora que por supuesto aquí si nos va a salir de primera ronda es un tanto risky es un tanto muy risky pero bueno vamos a vamos a darle para salir con tres pícaros y ver que nos va a sacar él desde primer momentito y sale con elixir y un leñador que manda atrás bueno ahora mismo estoy haciendo palmas con las orejas no sé lo que está jugando el rival pero se lo tiene que estar pasando chachiruli chachiruli ruiriru a ver cazadora puedes o qué cazadora cazadora que no puede te imaginas no no puede no puede porque no le ha colocado la segunda mejora os lo digo el tritón ahora mismo con la segunda mejora hubiese cogido a la condesa y lo hubiese dicho te voy a explicar un par de cosas que no sé si te has dado cuenta tú vale vamos a hacer una cosa oh my god qué bueno es esto qué bueno es esto el robo de vida puede ser clave el robo de vida puede ser clave a ti te voy a mover aquí atrás para cuando te muevas nunca mejor dicho y a ti te voy a dar drenaje y no le voy a activar la mejora todavía al maestro de trampas veamos el rival cuáles son sus otras tres minis y a partir de ahí labramos la estrategia valquiria y cazadora ahora mismo estoy 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 flipando qué narices está jugando el rival valquiria anticuración me ha salido justamente el counter definitivo de ojos azules y de ojos verdes chaval la cazadora que no sobrevive bueno aún nos gana con el daño de la cazadora pum cuidadito uy 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 madre mía lo bueno es que vamos a poder cazarlo con el señor de tiburón eso sí es totalmente cierto lo malo es que le falta todavía una mini por jugar ciertamente entonces ahora sí vamos a hacer que esto aturda y y de hecho puedo colocar esto aquí chicos fíjate lo que lo que os digo yo creo que es una muy buena jugada para poder eliminar al maestro a la cazadora más bien sin que el rival sepa que tenemos un silencio y que tenemos un señuelo tiburón y así podemos sorprender al rival con lo que quiera vale una jugada interesante del rival lo digo en serio pero creo que eso le acaba de dar la posibilidad de perder la partida os lo digo la valquiria tiene anticuración creo la valquiria no le ha puesto anticuración me lo estás diciendo en serio y le ha puesto bueno esto no lo llevamos nosotros ¿no? esto no lo llevamos nosotros ¿nosotros? ¿nosotros? madre mía no he entendido por qué no le ha puesto anticuración pero pero ahí está nos la hemos llevado con además un increíble premio que es ganar duelos que bonito aquí acumulando recompensas para el final de la temporada chicos me parece un equipo realmente abrumador os lo puedo decir de hecho como os dije el otro día estamos a un par de partidas de coger al rango número uno del clan así que voy a por ti rango uno espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente bye bye chau chau chau